¿Qué es la línea capilar? En la línea capilar tenemos varios productos que todos nos sirven para unir el cuerpo desde el cuero cabelludo hasta la raíz hasta la punta perro. Estas son unas ampolletas que te vas a lavar tu cabello y luego las vas a aplicar, le sacas lo que es la ampollecita y te lo vas a aplicar en todo el cuero cabelludo, dando masajitos. Te vas a dar masajitos como por unos dos minutos. Les voy a dar un tratamiento capilar. Por ejemplo, si se siente el cabello, lo traen bien reseco, entonces ustedes llegan, se lavan el cabello, lo dejan poner poquito y luego ya se aplican la ampolleta y después se van a aplicar la mascarilla. La mascarilla se la van a aplicar de lo que son las puntas, de medias a puntas. Se lo van a aplicar y después lo van a poner como, si no tienen, hay unas cachuchas, como de la que es para paletar el cabello. Si no tienen de esas, no importa. Se lo van a agarrar y se van poner una bolsa, se ponen una toalla y sobre la toalla le aplican aire caliente, como por 20 minutos. Como ya se le he lavado el cabello anteriormente con lo que es la línea de shampoo, entonces ahora ya se lo dejanamos, lo van a dar el exceso de mascarilla y demás y le van a aplicar su cabello, su favor de infectar el brillante. Ese tratamiento lo pueden hacer dos veces a la semana y te va a corregir de una punta abierta y un punto de cabello si tiene una cera que se puede reparar. Y lo testimonio que tengo con lo que es la línea de cabello es con los champús. Yo tenía problema de lo que es la tiroides y hace cuenta que me cortaba la punta y se volvía a abrir y me la cortaba y se volvía a abrir. O sea, mi cabello estaba muerto desde raíz. Entonces lo que yo empecé a hacer primero antes de nada deje de ponerme en paquete. Exacto, porque yo me lo ponía esta semana y en la siguiente semana lo tenía huevo. Lo ponía rojo y ya lo tenía huevo. Ustedes salían pero si no me agarraba el color. Entonces cuando yo empecé a usar lo que son los pites que vienen con arena rojo, entonces yo me lo ponía, me nutreía mi cabello desde la raíz hasta la punta. Y me encantó porque se me fue desimitando los huevos. Se me fue el cabello y ya no se me vio. Entonces se me muerto y me empezó a cantar. Me encantó. Aparte de que ya no se me empezó a caer más. Entonces pues yo estoy fascinada por lo que es la línea capilar y yo recomiendo mucho lo que son las herramientas de ser manquilla que es como un baño de nutrición. No es tanto gritando el cabello sino es un baño de nutrición. Después tenemos cuatro shampoos. Este shampoos se usa para todo tipo de cabello. Es un shampoos con extracto herbal. Es un shampoos súper bueno. Ustedes se lo ponen y van a sentir el cabello áspero. No es de que tengas el cabello áspero. Es que te hacen el cabello como realmente es. Los shampoos de otras dejas de marcas lo que hacen es que hacen una capa de grasa como de, ¿cómo se dice? Te cubren tu cabello como de cera. Y eso hace que se le hagan dos o de cera. Pero en realidad es una capa de cera. Entonces esto lo que hace es que te lo limpian pero también te lo nutren. Tiene mucho peso. Después tenemos el de color del cabello del shampoos de cuidado especial. Este es para el cabello débil y débil y maltratable. Eso lo pueden usar todos los días. Y después está el tratamiento. Si te quitas el cabello te lo puedes usar el shampoos de protección. Entonces en la línea que tenemos puedes hacer los tratamientos también con el shampoos. Dejarte el shampoos unos 20 minutos antes de cada década que te vas a dañar y te sale mucho cabello chiquito. Pero es súper recobreñado, sí. Sí, súper recobreñado. Te va a ayudar mucho y después de volver a respirar. ¿Sale? Sí, bueno.